de esta plataforma de defensa del sector de transporte, que lo acabas de decir muy bien, es que las peticiones que están haciendo se van a resolver en este Consejo Europeo el 29 de marzo, que es donde Sánchez quiere aprobarlas, quiere presentar incluso un plan de contención frente a la escalada inflacionista. Aquí la gran pregunta que es, ¿por qué...? Si aguantaremos hasta el 29. Es lo que te iba a decir. Pero luego lo gracioso es que el interlocutor legítimo, que el gobierno considera legítimo, que es el del Comité Nacional de Transporte por Carretera, resulta que, viendo aquí los informes, solo están representados el 15% de los transportistas. Son con los que negocio antes de Navidad. Que no... O sea, aquí hay una serie de cosas que no se entienden. Hay una información, que esa es verdad, la ministra Reyes Maroto, yo el último que tengo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha dicho que sí se va a sentar a negociar, lo acaba de decir. Y además, y en eso tiene razón de quedársela, este parón se está haciendo con mucha violencia. En un forcejeo de, lo sabéis, de San Fernando de Henares, del polígono, se le cae una pistola reglamentaria, se dispara y le pega a uno de los piquetes, que tiene 33 años, herido de bala, al hospital grave. Y también el policía, pues, es decir, que se está resolviendo de una manera... Sí, la verdad es que es sorprendente, tanta violencia que justamente este gobierno despenalizara la violencia de los piquetes. Es muy sorprendente que lo hiciera en abril del año pasado. Pero la directiva, insisto, hay un real decreto ley, de 1 de marzo, ya lo habéis dicho, el Consejo de Ministros lo ha aprobado, las medidas, que son súper razonables, que es, uno, el tema del bienestar de los conductores de camiones en carretera, que es fundamental, los tiempos de conducción y de descanso, lo están reglamentando, los periodos vacacionales y puentes, que se cumpla, y esto es una reclamación.